Por quinto año consecutivo, el Comité Nacional del World Craft Council, formado por el Área de Artesanía del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Programa de Artesanía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, junto a la Oficina UNESCO de Santiago, invitan a los artesanos y artesanas de Chile a postular a la distinción Sello de Excelencia Artesanías de Chile 2012. Desde luego, cuando estos trabajos son distinguidos de esta manera, adquieren un valor comercial mayor. Pueden vender sus productos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Sabemos que muchos de ellos han vendido en otros países, también en Francia, en otras partes. De esta manera que también para ellos representa una importancia económica. El jurado nominado por el Comité Nacional del Sello de Excelencia Chile 2012 evaluará los productos presentados basándose en los siguientes criterios. Excelencia, autenticidad, innovación, ecológico y comerciable. Los artesanos que quieran participar deben enviar una muestra original del producto o línea de productos entre el 15 y el 31 de mayo a la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nosotros en el 2011 tuvimos dos artesanos destacados. Ahí estuvo don Manuel Echeverría y doña Victoria Gallegos. Ambos trabajaron en Greda. El señor Echeverría es de nacimiento. Estuvimos allá cuando se hizo la feria y nos mostró el producto que presentó. Sin duda, para los artesanos, contar con un producto con sello de excelencia conlleva grandes beneficios, partiendo por la posibilidad de visibilizar su producto artesanal dentro de la oferta existente, integrando una red de artesanos de excelencia en los circuitos de distribución y comercialización. Mientras que en términos de difusión, los productos certificados serán exhibidos en el sitio web del Consejo de la Cultura, selloexcelencia.cultura.gov.cl e integrarán el catálogo oficial anual que se distribuye a nivel nacional e internacional. Por otra parte, a contar del 2013, estarán a la venta en la tienda de la Fundación Artesanías de Chile en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Tuve la oportunidad de hablar con el señor Echeverría, por ejemplo, y de la sola conversación uno nota el orgullo que sentía este caballero, digamos, de haber sido, sino que ha tenido muchos años trabajando, como 40 años trabajando, digamos, artesanía en Griega y otros productos más. La manera en que el hecho, después de toda esta trayectoria que había tenido en su trabajo, el ser distinguido de esta manera, le producía un sentido de orgullo, de amor propio, importante. Estaba de lleno lanzado en hacer más cosas, porque con este estímulo se sentía, digamos, muy valorizado. Por eso importa, digamos, difundir esto para que los artesanos que creen que tienen méritos y que tienen buenos trabajos participen. Ellos tienen que mandar algunos de sus productos, que ellos consideren mejor desde luego. Les recordamos que las postulaciones para esta quinta convocatoria se extienden entre el 18 y 31 de mayo de 2012. También pueden encontrar mayor información en el sitio selloexcelencia.cultura.gov.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!